El arquitecto Alfredo Juan Carreño León, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca, dijo que en el Estado hacen falta oportunidades de trabajo para los profesionistas, esto durante la primera jornada de iluminación arquitectónica en la ciudad de Oaxaca. Merecemos estar, ser tomados en cuenta, deben crearse, es nuestra obligación, yo creo, generarlo el trabajo, puesto que hay demasiadas universidades, demasiada capacitación, hay maestrías y precisamente lo que hace falta son esa parte de oportunidad. Pero no solamente es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad también de nosotros los profesionistas, el de motivarla, el de procurarla, el de buscarla, el de estar al pendiente de eso. Alfredo Juan Carreño León, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca, dijo que en el Estado hace falta un proyecto de iluminación en su centro histórico y sus calles. Hace falta en Oaxaca un proyecto de iluminación de todo lo que son los edificios del centro histórico principalmente y de sus calles, a manera de que se genere mayor tiempo de compartir en la sociedad lo que está pasando. La comunidad en Oaxaca, si ustedes ven, los centros históricos se están volviendo únicamente comerciales, únicamente museos, pero no hay habitantes y pasadas las 9, 10 de la noche la ciudad queda vacía. Estos proyectos motivan a que haya actividad social dentro de una ciudad, haya seguridad porque hay una correcta iluminación y sobre todo a bajo costo. Las nuevas tecnologías proveen de la posibilidad de que se consuma menos energía, menos recursos naturales y que se pueda generar un mejor ambiente y que los turistas lo puedan disfrutar, pero no solamente ellos, las ciudades para los que viven aquí, las ciudades para los que habitamos en Oaxaca. Esta jornada se realiza en el marco del Año de la Luz decretado por la UNESCO. En dicha jornada participan los ponentes nacionales Álvaro Nieva, Elías Cisneros y representando a Oaxaca, el ingeniero Pedro Narváez Castañeda. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.